El Cumbián Bebé Y muy animosamente Al sucumbir el tambor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor Que la cumbia engalanada La que su negra bailaba Que se acabe la cumbianda Si su morena no vuelve ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Mi linda cumbia emperita ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Pa' que me alivie esta pena ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Que yo me muero sin ella Música El cumbianda no está muy triste Porque su cumbianda erita se ha ido Y dicen los que la han visto Llorando su pena amarga Porque ella de su garganta No hace bailar a la sabia Que la cumbia engalanada La que su negra bailaba Que se acabe la cumbianda Que se acabe la cumbianda Si su morena no vuelve ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Mi linda cumbia emperita ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Pa' que me alivie esta pena ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Que yo me muero sin ella ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Mi linda cumbia emperita ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Pa' que me alivie esta pena ¿Ay dónde estará? ¿Ay cuándo vendrá? Que yo me muero sin ella